Música Cuando vengo bien borracho Sirven de un trago que raspe ese mentón Tu siempre trago con frijoles y te panche Música Préndele fuego al comar Y cuese bien las tortillas No vuelas más ni está mal Solo das a las gallinas Música Esta es la vida del rancho Que vive contra Victoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria Y esta es la vida del rancho Que vive contra Victoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria Música Este es mi caballo Prieto Escucha lo que te digo Lo que yo te ponga Pero eres mi mejor amigo Música Échale maíz a los pollos Y ordena también las vacas Que no le miren los coros Porque ahorita están bien blancos Porque ahorita están bien blancos Y esta es la vida del rancho Que vive contra Victoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria Música Y esta es la vida del rancho Que vive contra Victoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria Y esta es la vida del rancho Que vive contra Victoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria Música Y esta es la vida del rancho Que vive contra Victoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria Música 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 Música